bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 117 cómo hacer una transmisión remota y en directo con lanitz alfa 9 y lanitz neuron r2 b 19 y 3 recuerden suscribirse en la página expertos punto lanitz punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube twitch y linkedin nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos nos enseñaron cómo se realiza una transmisión en vivo para redes sociales pero lo primero que debes tener en cuenta son los dispositivos y el software que usamos para la transmisión david nos cuenta cómo se hace esto hoy estamos con unos dispositivos que son dos lanitz alfa 9 que los tiene manuel en su en su set pues en su estudio tenemos un lanitz neuron r2 que también es que es el que tiene manuel y tenemos un lanitz neuron g6 y 8 y 5 que es el que tengo yo de donde me están viendo la imagen que yo estoy sacando acá es la del computador ahora en el software solamente funcionamos con obs estudio que es el tal cual el estudio donde se hace toda la ingeniería de poder que las dos imágenes salgan que la pantalla se muestre que si manuel me mandó una foto por whatsapp yo pueda ponerle a una pantalla y mostrárselas y skype que es el medio de comunicación una parte fundamental de nuestras transmisiones es el obs estudio david es nuestro experto en este programa esta es la consola esto es totalmente en vivo aquí tengo varias escenas que ya configuramos por ejemplo la portada de hoy lo que ven a la izquierda es lo que yo preparo antes de transmitir y lo que a la derecha es lo que transmito aquí ven la cuenta regresiva el chat de twitter el chat de youtube y cada una es una escena que ya preparamos entonces por ejemplo esta es mi cámara esta es la cámara de manuel esta es la cámara que tenemos los dos esta es la cámara del r2 que tiene manuel allá y ese es el final finalmente nuestros expertos nos dieron unas recomendaciones por si te animas a hacer una transmisión en vivo otra recomendación es si van a utilizar esta configuración pues aprendan también bastante jueguele bastante al obs que tiene muchísimas cosas versátiles por ejemplo nosotros también aprendimos que dinámicamente podría estarse cambiando la transmisión por ejemplo de definición estándar a alta definición y eso en automático te hacía más pequeña la imagen si quieres saber más sobre las transmisiones en vivo o sobre los programas que usamos para salir en vivo te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti